Buenas tardes y bienvenidos a Así de Comer se Trata, un programa dedicado especialmente para tu salud. Mi nombre, Juan Manuel Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues nos acompaña en el estudio la estomatóloga Beatriz Martínez, quien nos va a platicar acerca de lo importante que es cuidar nuestra boca para tener unas encías sanas y unos dientes fuertes. Además nos acompaña en el estudio el nutriólogo Eduardo Romero, quien nos va a platicar acerca de lo importante también que es tener un embarazo saludable por medio de la correcta alimentación, cuáles son los complementos y los suplementos importantes durante esta etapa de la vida. Estamos iniciando el programa Así de Comer se Trata. Recuerda, yo Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. Comenzamos. Es muy importante que en cada una de las etapas de la vida nosotros tengamos una alimentación adecuada. También es importante que tengamos cubiertos nuestros requerimientos tanto de nutrimentos como de energía en cada una de ellas. No puede alimentar de la misma manera a una persona que se dedica a hacer un deporte, a una persona atleta, a una embarazada, a una persona que tenga alguna patología. Es muy importante que cubramos el requerimiento de la etapa de la vida en que estamos viviendo. Es por ello que el día de hoy vamos a platicar acerca de la nutrición y el embarazo. Y por ello nos acompaña aquí en el estudio el nutriólogo Eduardo Romero, quien nos va a platicar acerca de esta etapa de la vida tan importante. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola Juan, buenas tardes. Hola a tu auditorio. Y si tú estás embarazada o tú tienes planes de embarazo, esta conversación te interesa bastante. Así es. Es un hecho que cada uno de nosotros tenemos un requerimiento diferente. Pero muchas personas se preguntan, ¿cuándo es el momento de empezar una buena alimentación durante el embarazo? Pues mira, el embarazo se tiene que planear, como te lo estoy diciendo. Si estás planeando estar embarazada o si estás embarazada, hay que empezarlo a planear nutrimentalmente hablando. Cuando hay que preparar el cuerpo. Va a ser la casa, va a ser el lugar donde nuestro huésped de honor va a estar desarrollándose, creciendo y formándose. Entonces, esa casa tiene que estar completamente sana, saludable y limpia. Entonces, primera etapa, si tú necesitas un consejo, lo primero que debes hacer es empezar por tomar ácido fólico, Juan. El ácido fólico es básico porque el ácido fólico ayuda a los cierres de los tubos neurales en el primer trimestre de embarazo de las personas. El tubo neural comprende el cerebro y la columna vertebral básicos para la vida, básicos para el movimiento, para pensar, para respirar, para todo el manejo que tiene un ser humano. Se va a desarrollar durante el primer trimestre del embarazo y el ácido fólico es encargado de hacer eso. Si las personas están planeando un embarazo, ¿es recomendable que empiecen a tomar el ácido fólico antes de embarazarse? Desde antes. Y si se enteran que están embarazadas, ¿a partir de ahí hasta...? Hasta más o menos el segundo trimestre, más o menos. Empezando el segundo trimestre es donde se suspende. Correcto. Otra cosa que es muy importante que muchas personas nos preguntan, ¿cuántos kilos es lo recomendable que una mujer embarazada suba durante el periodo de gestación? Nosotros los nutriólogos lo que hacemos es que planeemos en tres trimestres el embarazo. Durante el primer trimestre no recomendamos que suba de peso, en el segundo y en el tercero normalmente sí. Y es un promedio de entre 9 y 11.500 según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Cuando es un embarazo gemelar, ¿cuántos son los kilos recomendados que una persona debe de subir? Puede subir hasta 15, hasta 15 y máximo 17 kilos. Es importante vigilar también el consumo de azúcares durante el embarazo debido a que cuando el embarazo ya está más avanzado, digamos 6, 7 meses, normalmente se puede desarrollar la famosa diabetes gestacional. Y no solo por el consumo de azúcares, Juan, sino que también hay que cuidar en qué momento nuestra mamá nueva, en qué peso se embarazó. Entonces hay que vigilar mucho en qué peso está, qué está consumiendo y además no saber que solo los azúcares pueden detonar la diabetes gestacional, sino que también pueden ser los hidratos de carbono porque suelen abusar mucho de ellos, alimentos muy energéticos. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Especialmente cereales, frutas y jugos. Y además la gente bajo el pretexto de estoy comiendo por dos, piensan que deben de comer más y se abandona, ¿no? Dicen cuando termine el embarazo, pues ya veré cómo me cuido sin saber del daño que le están haciendo no solamente a su cuerpo, sino también a su bebé. Acuérdate que esto se puede detonar para un bebé muy grande. El bebé muy grande, yo siempre recomiendo que no hagan caso de los mitos de la abuelita, que así les llamo yo, ¿no? Sino que los mitos de la abuelita dicen, mira mi bebé, pesó 4,8 kilos. Esa gente lo presumía antes, ¿no? Ahora nosotros promovemos que un bebé, un producto, nazca o llegue a término entre 2,500 y 3 kilos aproximadamente, que eso es lo ideal. Porque si es más grande que esto, puede haber desarrollado diabetes gestacional y causar la muerte del producto. O el producto muy pesado puede desarrollar diabetes cuando crezca. Así es, o sea, no debemos de exceder que el bebé pese más de 3 kilos, más o menos. Eso es lo ideal. Digo, hablo de promedios, porque también hay cargas genéticas de gente más grande, ¿no? Entonces, con eso, pues bueno, se puede jugar un poco ahí al cierto rango de juego. Eduardo, ¿qué pasa con los multivitamínicos? Yo veo que muchas mujeres embarazadas están como muy angustiadas de que deben de consumir diversos multivitamínicos. ¿Cuáles son los recomendables y hasta qué mes se deben de tomar? Mira, es muy importante que tengan orden y que sean en las cantidades correctas. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, como hablamos, se da ácido fólico. Durante el segundo trimestre nosotros complementamos con hierro. El hierro es muy importante porque las mamás, más o menos en el segundo trimestre, a partir del 13 hasta el 6, desarrollan cierta anemia. Pero eso es normal del embarazo. Entonces, si sacaran una biometría hemática verían que son anémicas, pero es normal durante un embarazo y por eso se complementa con hierro. Y también se complementa con calcio y el calcio se suspende hasta el séptimo mes debido a que puedes calcificar la placenta y evitar el crecimiento del producto. Digamos que cuando el bebé va a nacer o cuando nace, rompe él mismo con sus movimientos la placenta porque ésta se calcifica y cuando hay un abuso del calcio se puede calcificar antes y se puede adelantar el parto. Se puede adelantar el parto, se puede romper la placenta y además, como está fuerte, como está rígida por la calcificación, evita la expansión o el crecimiento del producto. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que ya les toma el embarazo con excedidas de peso? Es recomendable, obviamente, que no suban de ese peso más los 9 kilos recomendados, sino que se puede hacer un control de peso, no una dieta reductiva, sino una de control de peso. Se hace un control de peso, no se les permite subir de peso en el primer trimestre y se les corta a la mitad la forma de subir de peso en el segundo y tercer trimestre. Y eso hace que alcancen un peso moderado, no tengan problemas de diabetes gestacional, incluso preeclampsia, Juan, que eso es cuando la presión les sube a las mamás y ponen en riesgo no solo al bebé y de su vida, sino digamos que el parto, el médico tiene muchos problemas para atender a estas personas, se dematizan, sufren una insuficiencia renal importante durante este proceso de preeclampsia. O sea que es muy importante que estemos muy pendientes también de la presión arterial, además de que estemos pendientes de los niveles de glucosa en nuestra sangre. Ojo importante siempre, peso importante, ¿cómo vamos a incrementarlo? Lo segundo es, tengo dolores de cabeza, tengo mareos frecuentes, puedo hacer mis actividades normales, no estoy reteniendo líquidos, voy al baño normalmente, no tengo zumbidos en las orejas, mi bebé se mueve, ¿cuántas veces se mueve? ¿Ha bajado o ha aumentado el promedio de movimiento el bebé? Y si todo eso lo vigilamos adecuadamente y con un control de líquidos correcto, porque muchas mamás olvidan el tomar líquidos, agua sobre todo, el bebé flota, el bebé está en líquido, necesitamos producción de líquido y el bebé se alimenta de ese líquido y entonces lo deglute y empieza a funcionar su aparato digestivo desde que está en el vientre materno, por eso el líquido está en líquido. Por lo tanto, es muy importante que no consumamos menos de dos litros de agua al día, porque obviamente el líquido amniótico siempre está en recambio. Y por último, Eduardo, cuéntanos acerca de los síntomas, gastritis, estreñimiento, que es muy común durante el embarazo, náuseas, ¿qué alimentos nos pueden funcionar? Mira, en el súbito de las náuseas lo podemos combatir un poquito con elementos fríos, a lo mejor podemos poner un poquito de agua muy fría en un vaso y dar sorbos muy pequeños, usar alimentos que por naturaleza sean fríos, eso ayuda mucho a contrarrestar las náuseas. El sodio, ¿no? Las galletitas estas famosas saladas. Las galletas saladas son muy comunes. Otra cosa que es muy importante también es vigilar la gastritis, el reflujo en la mamá, porque tiene su píloro pasmado por el mismo asunto hormonal, entonces al momento que se acuesta tienen bastante reflujo y si comen cosas que causen hipersecreción de ácido clorhídrico, hace que tengan esofagitis, dolor, dolor. Agruras. Agruras y a veces hasta sangrado. Vómitos, entonces todo eso hay que controlarlo y normalmente lo hacemos con carbonato de calcio, con carbonato de calcio. Las famosas pastitas estas que se mastican, ¿no? Que se mastican. Pues usted ya lo sabe, si usted está embarazada es muy importante que consulte a un experto y sobre todo que la nutrición forme parte fundamental de este estado de la vida en el que se encuentra. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos en Nutza, en el 403-6992 y para cualquier etapa de la vida, para eso estamos los profesionales de la nutrición. Así es, nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Si de comer se trata. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.